Buenos días, les doy la bienvenida a la primera charla de hoy de la 11 abre sus puertas. Vamos a comenzar con la presentación del ingeniero Néstor Puntano, egresado de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias, quien les va a contar sobre la carrera de Ingeniería Agronómica. Finalizada su exposición, estaremos respondiendo todas las preguntas. Adelante, Néstor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a esta presentación y a esta edición de la 11 abre sus puertas. Agradezco a la Facultad de Agronomía por invitarme y cuando quiera nos arrancamos con la presentación. Por favor, creo que hay una diapositiva, no sé si están los chicos ahí, tienen que las vayamos presentando. Ahí está. Bueno, mi nombre, como les había dicho, soy Néstor Puntano, soy ingeniero agrónomo, egresado de aquí de esta facultad. Tengo, bueno, 27 años, soy de Punta Pozo, departamento Avellaneda. Bien, la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la Universidad Nacional de Santiago del Estero ofrece diferentes tipos de cajes. Entre ellos se encuentran lo que es la licenciatura en química, la licenciatura en biotecnología, el profesorado en química, la tecnicatura en apicultura, la ingeniería en alimentos e ingeniería en agronómica. Yo hoy voy a centrar sobre ingeniería agronómica. Mañana, en la próxima charla, van a estar hablando sobre el resto de las carreras que he mencionado. Bien. Bueno, la carrera de ingeniería agronómica tiene, en la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la Universidad, tiene una duración de cinco años. La cantidad de materias o de asignaturas son 49, más la práctica profesional supervisada y el trabajo de fin de grado que es la tesis o tesina. Previamente al ingreso a la carrera tenemos lo que se llama el curso de ingreso con materias como matemática, física y química y el taller de lectoescritura, que tienen como función principalmente darnos los conocimientos básicos para poder avanzar o transitar nuestra vida universitaria. También, bueno, tienen el sitio web que es faia.unce.edo.ar y estudia en la faia.com.ar donde pueden encontrar más información. Siguiente diapositiva. Bien. ¿Qué hace o a qué se dedica un ingeniero agrónomo? Bueno, un ingeniero agrónomo puede dedicarse a lo que es investigación y desarrollo, a la docencia, trabajar como asesor técnico comercial. También puede estar en la parte de lo que es extensión y también puede trabajar como trabajador independiente o emprendedor. Bien. Bueno, ahora les voy a contar un poquito mi experiencia como estudiante durante mi paso por la universidad. Vamos con lo primero que fue mi inicio. Yo cuando ingreso a la carrera, obviamente tuve que hacer el curso de ingreso. Por supuesto, previamente al hacer el curso de ingreso, venía preparándome para mi propia cuenta y gracias a la ayuda de los compañeros que he encontrado en este trayecto y a los profesores, he podido culminar e ingresar a la carrera de ingeniería agronómica. Al principio de la carrera, por supuesto, me costó, sobre todo la parte de las materias básicas que por ahí a veces a muchos de los que ingresamos a la carrera nos cuestan, como por ejemplo matemática, física, química. Pero la importancia está en saber, aprender de estas materias, porque son la base para lo próximo que se viene. Sobre todo los primeros años del primero, segundo año, cuesta un poco. Luego, una vez que hemos afianzado esos conocimientos en estas áreas, nos es mucho más fácil poder transitar el resto de la carrera. Aprender estas materias es fundamental porque es la base. Todo lo que después continúa se basa en esto, en los conocimientos que tenemos de química, de biología, de física, de la matemática, son fundamentales, requieren de tiempo, pero es necesario conocerlas. Luego ya, hacia el fin de la carrera, por quinto año, tuve la oportunidad de estar en la facultad también, no solo como estudiante, sino también como ayudante de cátedra en zoología agrícola. Seguimos. Bueno, ahí está una foto del grupo con el que trabajaba, que ha sido una muy buena experiencia y tengo unos muy buenos recuerdos. Luego también fui lo que es ayudante de investigación, gracias a la beca del Consejo Intrauniversitario Nacional, la beca CIN. He estado trabajando justamente en la misma cátedra de tecnología, con lo que es el gusano cogollero del maíz, que es podóptera crujipera. Y también para finalizar la carrera, creo que continúa ahí una... a ver si podemos seguir con la presentación... Ahí está, bien. Para finalizar la carrera, bueno, la facultad lanza una convocatoria para presentarse a una beca de intercambio y movilidad académica, que es justamente la beca PIMA, que es el programa de intercambio y movilidad académica, otorgada por la Organización de Estados Iberoamericanos. A través de esto pude hacer lo que es el trabajo de fin de grado, o la tesis que le había comentado anteriormente. En España, esto fue el año pasado, estuve de nuevo por acá, así que, nada, fue una muy buena experiencia. Allí he estado trabajando, o en este... o el tema de tesis ha sido sobre producción de biogás y biofertilizantes, un tema que la verdad me llamaba mucho la atención y que quería, por supuesto, ver de qué se trataba todo esto de las energías renovables y demás. ¿Continuamos? ¿Se ve? ¿Me ven? ¿No me escuchan? ¿Tole? ¿Estamos bien? Perfecto, Néstor. Bien, bueno, seguimos con la siguiente diapositiva. Ya les he contado un poco de lo que era mi experiencia como estudiante y ahora mi experiencia como ingeniero agrónomo. Me gradué en febrero de 2020 y al poco tiempo comencé a trabajar en una empresa multinacional que es Adecuabro Sociedad Anónima, que se dedica a lo que es la producción de cultivos, alimentos y energías renovables. Y actualmente me encuentro trabajando en cultivos como maíz, soja, girasol, maní, arveja, trigo, sorbo, cultivos de cobertura, etcétera. La verdad que está haciendo una experiencia muy buena y me está permitiendo adquirir conocimientos en diferentes áreas o en diferentes cultivos, como ustedes pueden ver. Y bueno, para ir finalizando o cerrando esta parte, quiero dejarles como un mensaje final, podríamos decir, para alcanzar este objetivo que es estudiar ingeniería agrónomica o graduarnos de ingeniería agrónoma, creo que es importante el esfuerzo, es fundamental, y también la alegría, me parece que eso es otro condimento importante. La constancia, me parece que es también un factor fundamental, el ser constantes, el continuar, el seguir intentando a pesar de las diferentes circunstancias que se nos puedan presentar. La paciencia también, calma, y por supuesto tener la pasión, ¿no? Por esto, por lo que es la agronomía y por toda la, o por las diferentes ramas que tiene esta carrera. Así que nada, los invito a que se sumen, a que lleguen, a que se informen, a que consulten. Obviamente, una vez que se gradúen, continúen formándose, capacitándose, haciendo cursos de posgrado y demás, eso también les va a ayudar a no perder esto que hemos venido aprendiendo o a reforzar algún tipo de conocimiento. Y finalmente, bueno, muchas gracias por este tiempo, por este espacio, a la facultad, a ustedes por escuchar, y por supuesto, pueden encontrar más información, como os decía, en estudiaenlafaya.com.ar. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, Néstor, muchísimas gracias a vos. Te voy a hacer yo algunas preguntas respecto a tu cursada. Contanos un poquito, ¿qué es lo más difícil y lo más fácil que ha sido, que ha tenido tu carrera, o que vos has sentido en el transcurso de estos años? Bien, y lo más difícil por él fue al inicio de la carrera, ¿no? Lo que es las primeras materias, digamos, como por ejemplo, lo que más a mí me había costado, por ejemplo, fue análisis matemático, tuve que volver a hacerla al año, y después lo lindo era que a medida que avanzábamos, ibas entrando como en el área, digo, bueno, listo, yo estoy avanzando y ahora estoy empezando a ver las materias o las cosas que me gustaría ver, o las cosas por las cuales yo ingresé aquí. Creo que eso es una de las cosas difíciles y lindas. Y luego también el entender que estamos acompañados, tanto por nuestros compañeros o amigos que vamos haciendo durante el transcurso de la carrera. Y esta es la facultad de astronomía, si bien la cantidad de alumnos, al principio no, si bien son varios incluso ingresos, pero luego, bueno, por equis circunstancias van siendo cada vez menores, entonces al ser pocos, tenemos un intercambio muy bueno con los docentes, con los profesores. La verdad que eso también es muy importante destacar y está bueno charlar con los profes de las distintas materias. Sí, ayer, ayer, estos días ha sido una de las grandes preguntas, el tema de que muchos chicos por ahí le tienen miedo a algunas materias, ¿no? Y todos los egresados y docentes que han estado participando les decían lo mismo, que una materia no sea el límite, no tiene matemática, bueno, tiene matemática, esto también se puede superar. Tal cual, y es entender eso, como les decía cuando estaba dando la exposición, es la base, digo, tener esos conocimientos nos va a ayudar a entender un montón de otras cosas, entender bien lo que es los conocimientos de química, de química orgánica, de química biológica, para después entender cómo funcionan, por ejemplo, los herbicidas, los insecticidas, saber todos los conceptos de fisiología, para luego poder entender la ecofisiología de un cultivo, de cómo se comporta un cultivo en el campo, donde ya entran otras variables, como ser el ambiente, el suelo, luego también la matemática para entender la estadística, digo que la estadística, a través de la toma de datos, nosotros luego podemos analizar esos datos y decir qué mejor, qué variedad es mejor, qué híbrido se comporta mejor, sirve, es necesario y está bueno saberlo. Por supuesto, sé que a veces, qué sé yo, sobre todo los chicos que venimos del interior, no es fácil trasladarlos a la ciudad y todo lo que eso implica, porque es un, podríamos decir, un mundo distinto al del cual provenimos, pero hay que hacerlo y creo que, al fin y al cabo, el esfuerzo, el sacrificio, la dedicación, las horas sentados, ¿no?, estudiando, valen la pena, realmente valen la pena. Néstor, vos has tenido dos experiencias de traslado, una desde tu ciudad hasta la capital y la otra desde Santiago hasta España. Esto, por ahí, puede ser muy duro. Contanos un poquito al respecto sobre, bueno, son dos mudanzas. Son dos grandes mudanzas. Son, a ver, si bien, como te decía, no es fácil, digo, porque las familias quedan lejos, hay que adaptarse a toda la vida universitaria y la vida en la ciudad. Creo que, para mí, ha sido un cambio muy importante esto de tener que venir a la ciudad. Si bien yo conocía y todo lo demás, pero bueno, había que adaptarse, no es lo mismo el ritmo de la universidad con respecto a la secundaria. No son, bueno, estudio antes de rendir y ya, no, requiere más tiempo. A mí me costaba las diferentes materias y yo encontré, la manera que encontré de poder llevar adelante estas materias, de poder aprobarlas, fue dedicándole muchas horas de estudio. Por decirte, en promedio estudiaba seis horas al día, como media, y la máxima habrá sido diez, y la media, no sé, cuatro, pero siempre estaba estudiando, y todos los días. Así haga frío, así haga calor, y digo, ese es el esfuerzo, el sacrificio, y luego se ven los frutos, por supuesto, con el tiempo. Y luego, el viaje a España, para mí, ha significado también un cambio muy importante, y los aportes que he recibido gracias a ese viaje son muy buenos. No solo en el conocer otro país, otra cultura, sino también el trabajo en el que he estado realizando, que la verdad que a mí me parecía muy interesante, todo lo que era la producción de biogás y de biofertilizantes, en un instituto muy renombrado, o un instituto de renombre, allí en lo que es el sur de España. Así que nada, han sido experiencias muy buenas, muy enriquecedoras, y me han aportado tanto al crecimiento personal, y también creo que al crecimiento profesional. Tu formación, brindada por nuestra universidad, ¿estuvo a la altura cuando fuiste a España? ¿Cómo lo sentiste vos? Absolutamente, estamos, la formación que hemos adquirido, o que he adquirido en la Facultad de Economía y la Industria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, sí, está a la altura. Yo allá he comprobado que los chicos de aquí tenemos como más conocimientos a campo por las salidas que tenemos en la facultad, y eso es algo que tenemos que conservar, y que la facultad tiene que promover que los chicos estén en contacto con el campo y con las diferentes áreas, ya sea con la parte ganadera, con la parte agrícola, con la parte netamente de investigación. La verdad que sí, eso lo he comprobado. Bueno, allá de hecho, los chicos no tienen tantas salidas al campo como lo tenemos nosotros, por las diferentes circunstancias, porque son mayor cantidad de alumnos, es difícil mover una masa de alumnos, así que, no, no, creo que estamos a la altura y no tenemos nada que envidiar. Vamos a contarle porque, bueno, debido a toda esta pandemia, los chicos no tienen la posibilidad de visitar nuestra casa. Nosotros en la Facultad de Economía tenemos un campo experimental que es grande, en donde se llevan a cabo muchas actividades, tanto de estudiantes como de investigación. Y esto es una de las prácticas que ustedes realizan en el cursado de la carrera. Aparte de la práctica de laboratorio. Tal cual, de salir al campo, incluso no solo en el predio de la facultad, o en el campo experimental de la facultad, sino también en las visitas a productores o a otras organizaciones, como por ejemplo, el INTA de Santiago o el INTA de Ibirí. Que digo, son organizaciones públicas con las que estamos, o que la facultad está muy relacionada, los vínculos que tiene son muy buenos, y creo que hay que seguir conservándolos, porque creo que hace a la formación de nosotros, los estudiantes o los futuros profesionales. Sí, esto que dices vos es importantísimo. Aparte, para destacar, muchos de nuestros egresados y egresadas están trabajando tanto en el INTA aquí en Santiago, como decías vos, y nosotros, y en el INTA Kimi Lee, justamente la directora es de aquí de Santiago, es egresada nuestra de la facultad. Esto siempre se pregunta, ¿no? ¿Cómo es la salida laboral? Particularmente en el caso de ustedes, tienen muchísima salida laboral, y esto que vos hace un rato decías, el contacto con los docentes muchas veces los vincula, no solamente su ayuda con la cursada, sino también en la inserción en el ámbito. Tal cual. Tal cual, creo que es eso. El tema de la inserción laboral es un tema, porque digo, a ver, es como el primer paso posterior a la graduación. Sé que a veces a muchos les cuesta y es difícil, pero bueno, es necesario a medida que vamos cursando, no solo la carrera, sino también empezar a desarrollar otro tipo de actividades. Por ejemplo, en mi caso yo había hecho la ayudantía, la ayudantía de investigación, la ayudantía de catra, digo, son cosas que suman al momento, o sea, para después poder conseguir un trabajo, ¿no? Y sobre todo si puedes tener otro tipo de experiencias. Los cursos, las capacitaciones, adquirir conocimientos en distintas herramientas, es importante. Hoy en día también está muy de... Se habla mucho del desarrollo de todo lo que son las habilidades, o las herramientas o las habilidades blandas, como por ejemplo el liderazgo, la empatía, la resiliencia, la capacidad de adaptarse al cambio. Eso también se aprende y no hay que dejarlo de lado. Por supuesto, porque después, cuando salimos al mercado laboral o cuando empezamos a trabajar, trabajamos en equipo, trabajamos con personas que hay que, por supuesto, entenderlas, tratarlas, llevarse de la mejor manera y hacer un... crear o generar un ambiente laboral óptimo y apropiado para poder alcanzar los distintos objetivos que se tiene cuando uno está trabajando. Contanos, vos, tu perspectiva de seguir una carrera de posgrado, ¿cuál es? ¿Ya te has inscrito? No, no, todavía no... Ahí me estoy apurando yo también. Es algo que está en mente y es algo que tengo muchas ganas. Creo que la formación, como decía, hay que continuar formándose. Así que sí, es algo que está en mente, por supuesto, esta primera experiencia laboral yo lo tomo, ¿no? Primero para adquirir conocimientos en un área que me gusta que es la agricultura. Luego, dentro de eso, hay todo un mundo diferente de decir, bueno, de todo lo que hay acá, ¿con cuál me quedo? ¿Con cuál me oriento? Bueno, ese es un trabajo que estoy buscando y estoy tratando de encontrar, porque obviamente también eso es como ya ir a empezarle a darle un perfil o comenzar a hilar más fino, pero bueno, estoy en esa búsqueda y bueno, por supuesto, es una búsqueda constante y requiere ver que sí, que no, dónde, cuándo, cómo, digo, son muchas preguntas que hay que responder y bueno, estoy en ese proceso. mientras tanto, disfruto de esto que estoy haciendo, me siento muy a gusto con el equipo, con lo que estoy trabajando, así que nada, es una experiencia muy bonita, muy linda y bueno, también la facultad ofrece diferentes carreras de posgrado, así que también estar atentos a eso. Quédense tranquilos que la facultad también, aparte de graduarse, luego les ofrece distintas áreas en las cuales pueden especializarse y capacitarse. Sí, la facultad en eso está presente siempre, ¿no? En seguir ofreciéndoles oportunidades de capacitación a nuestros egresados. Bueno, primero las cursadas, aparte de la, como decías vos, estas visitas a campo, tienen posibilidades de hacer otro tipo de capacitaciones, nosotros tenemos una facultad particularmente la Universidad Nacional es así y tenemos una facultad con una fuerte participación de todos los estudiantes en los diferentes ámbitos, no solamente van a estudiar, sino que participan en los consejos directivos, participan en los consejos superior, participan en las diferentes actividades que se proponen desde la facultad y desde la universidad y en capacitaciones constantemente, tanto en la cursada de grado como posteriormente en la cursada de posgrado. Así que, bueno, sí, el objetivo de la facultad es una vez que ingresas forma parte de la familia y siempre las puertas abiertas están para que se sigan formando. Así que, como hoy, vos estás aquí presente contando tu experiencia. Sí, así que no se animen, no le tengan miedo a la universidad, por supuesto, como decías, generen estos vínculos, estas relaciones, anímense, consulten, hablen con gente que está en el tema, que ya se ha graduado, que está próxima a graduarse y que les cuente su experiencia acerca de su paso por la universidad. Y luego, inténtenlo. Eso también es fundamental y, por supuesto, la facultad nos acompaña, por supuesto, a través de las diferentes carreras o de las diferentes materias que uno va cursando en la carrera que ha elegido. Y también en otras, como explicaba recién bien Soledad, poder participar del consejo directivo, del consejo superior, del centro de estudiantes. También es una manera, perdón, de poder involucrarse en lo que es la vida universitaria. Bueno, como para contarles un poquito, nos quedan unos minutos. Vamos a contarles un poquito respecto al ingreso. Nosotros, después de los recesos de julio, empezamos a publicar la información respecto al ingreso. Nosotros tenemos un ingreso común para todas las carreras de grados y eso va a estar publicado en las páginas que Néstor publicó hace un ratito. estudianlafaya.unc.edu.ar o www.faya.unc.edu.ar Ahí va a estar, en cuanto tengamos las fechas, va a estar publicada. Pero pueden ir chusmeando qué es lo que se ha visto el año pasado, apuntes y demás. Esto seguro, Néstor, vos te debes acordar el primer ingreso, el primer paso por la facultad cómo ha sido y, bueno, muchas veces los chicos se asustan cuando ven los apunte y no es tan grave. No, no, la verdad que no es tan grave. Bueno, a mí me pasaba igual. Yo, en todo lo que era noviembre, diciembre, previos al ingreso, porque yo lo había hecho en lo que era el curso de ingreso regular, que cuando era presencial te editaba en los meses de febrero, marzo. Y la verdad que las profesoras que me han tocado, en este caso era Verónica Medina, por lo que era el área de matemáticas y Valeria Palazzi, por lo que era el área de física y química, la verdad están muy preparadas y entienden, creo, también de lo que es o de lo que significa para un joven, para un chico, empezar o querer ingresar a una carrera. Venimos con muchos miedos, con muchas dudas, pero no, por suerte hay todo un equipo preparado para poder acompañarlos en ese trayecto y posteriormente, así que no tengan miedo, les van a explicar muy bien y también, bueno, tiene que nacer de uno, yo era muy inquieto, de hecho, sigo siendo muy inquieto y me levantaba, preguntaba, me quedaba después de las clases para preguntarle a la profesora, digo, son cosas que también hay que tener en cuenta y hay que, uno tiene que también buscarlo, así que no se preocupen por eso que van a estar muy bien acompañados. Bueno, Néstor, muchísimas gracias por haber estado aquí en esta edición virtual de La UNCE Abre sus puertas, esperamos, esperamos encontrarnos prontito, así que los vamos a dejar con las próximas charlas, recién empieza la jornada, no se pierdan todas las charlas que van a ver, así que, bueno, muchísimas gracias, te vuelvo a decir. Gracias a vos, a la facultad por el espacio, a la universidad por presentar nuevamente o este año abrir lo que es la UNCE Abre sus puertas y por haberme convocado. Nosotros nos vamos a seguir encontrando a partir de mañana con las próximas charlas de la facultad de aeronomía, así que, bueno, buenos días y espero que puedan disfrutar y aprovechar a pleno esta jornada. Chao, Néstor, y hasta luego. Hasta luego a la audiencia. Gracias por ver el video.